¡Vamos! Ándale, por ahí les entregamos, gracias, la última pregunta, para la gente que le gusta el Jaricá Ranchero, vamos a hacer saludos para Lupe López, ¿dónde andas, hijo? La gente de La Hualambo, para todos mis paisanos, eso, vamos a seguir adelante. Gracias también desde Pignayarín, le mandamos un saludo, para acá, en este lado, también, corridos de los corridos éxitos, para el que nos ha dado la tabú, y muchísimas gracias por solicitar canciones originales que han transcurrido a los discos a través de 40 años de vida artística, de la interacción de la tabú. Para la gente de Santa María del Oro de López, y para Diana también, que está cumpliendo años, que está por este lado, felicidades a Diana, que está cumpliendo años. A la gente de Risa de López, un abrazo, bienvenidos. A la gente de San José de Mojaro, un saludo a la gente de Chistán del Río, gente de La Hualambo. ¡Ahí lo va Chafanilla! ¡Vamos a cantar de López, saludos! ¡Vamos a cantar de López, saludos! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!